Qué bueno que viniste a saludarme, qué bueno Yo sé que me estabas esperando, pero no me imaginaba No me imaginaba Hola, qué tal, buenos días Bueno, como siempre las ardillitas saben, miren qué festín, qué festival Bueno, bueno, ya estamos contentos ya Empezamos el día bien Y claro, cuando hay un día lluvioso que está amenazando lluvia Pero lo reciben las ardillas con tanta alegría Da ganas de aventurarse a tocar un tema profundo hoy O sea, siempre ustedes pensarán Siempre tenés temas que crees que son importantes Por lo menos lo que casi estoy seguro es que muy poco los tratan Porque la gente está ensimismada en sus problemas O sea, no tiene tiempo de pensar que, por ejemplo ¿Vale la pena tanto sacrificio para llegar a viejo Sabiendo que nos vamos a morir? Por ejemplo, esa pregunta Y muy poca gente se la hace Porque no tiene tiempo O sea, entre las necesidades que uno tiene pendientes de resolver Los problemas que todos los días son una serie de sorpresas imprevistas Las posibilidades rescasas de que se ofrezcan oportunidades Para poder uno demostrar su fuerza, su voluntad de hacer las cosas El entorno, que es un entorno siempre caótico O sea, la gente está preocupada La gente no está contenta como para pensar en el futuro Pero el futuro no se detiene por eso Y claro, cuando uno está un poquito alejado de esa realidad Porque lo ha aprendido No porque está alejado porque es un loquito que anda divagando por el mundo Sino porque ha aprendido Que a lo largo del tránsito De estos dos años que nos toque acá Tenemos que tratar de hacer lo mejor posible Porque dentro de la incertidumbre que es la vida Por lo menos Mientras transcurre Hacerlo a lo mejor posible Y ese es el tema del video de hoy ¿Qué te parece? Y esto del tema de vivir Si bien es un problema diario que nosotros nos olvidamos Que mientras transcurren las horas, el tiempo, los días, los años O los meses, lo que fuere Estamos ocupados de una cantidad de cosas Que siempre imaginamos Que todo eso que hagamos Con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio Nos va a producir un beneficio en el futuro Y claro Es un lindo cuento Es una linda mentira Que uno administra durante el tiempo Con aprendizajes, conocimientos, estudios Lectura, sabiduría Contactos con el semejante Gente que tiene experiencia Con la lucha, con el encuentro, con el desencuentro Con el amor, con el odio Con el sentimiento Con la tristeza, con la alegría En fin, se va nutriendo Como quien está cocinando Algo en una olla Le van poniendo ingredientes todos los días Para que tenga sabor Y disfrutar después un minuto de la comida Pero cuando En el caso mío Por ejemplo Que yo he transitado 92 años casi Y he llegado al futuro O sea, yo te hablo desde el futuro De eso que todos los días A vos te quita el sueño A ustedes les quita el sueño O que se preocupa por los hijos Por el padre Por la madre Por los hermanos Por la familia Por la sociedad Por los políticos Por el país Siempre piensan O pensamos Que el problema No es el presente Sino el futuro Y yo estoy en el futuro O sea Todo eso que Para ustedes todavía es una incógnita Yo ya lo he pasado Y te digo de verdad Casi ni me he dado cuenta O sea Si lo he cumplido He transitado el camino He pasado cada una Que ni te las cuento Pero siempre con la ilusión Porque no lo analizaba Como lo analizo ahora Con la ilusión De que Todo el esfuerzo que hacía Era para Hipotéticamente Una cosecha Una cosecha De la paz La armonía El hogar La felicidad La vejez El retiro Ver los hijos realizados Con carreras Que les posibilitaba O les aseguraba El destino Les aseguraba Continuidad De la especie Todo eso Yo lo he transitado O sea que Todos son cosas Que son emociones Que yo les he vivido Y que si Me han dado placer Me han dado gusto Me han dado satisfacción Porque he visto Muchas cosas realizadas Pero El futuro Nunca Nunca me apareció A mí Yo ahora Me doy cuenta Que estoy en el futuro Porque estoy transitando Los últimos Las últimas etapas De este ciclo De este ciclo Que es la vida Entonces Valió la pena Tanto esfuerzo Tanto sacrificio Tantas cosas incorrectas Que hice O sea No todo fue un sueño Yo tuve que Tuve luchas Como todo Algunas públicas Y lindas para festejar Y otras lamentables O sea No te creas Que todo fue una fiesta Siempre Siempre La lucha Implica Claroscuros O sea Lo blanco Y lo negro Y entonces Si uno trata De llevar un equilibrio Porque Es lo que le permite Esa fuerza Esa vigor De decir Seguir adelante Y que nadie te señale Ni que te ponga Trabas en el camino Pero Han sido más Los desencantos Que los momentos De felicidad Que han podido conseguir Y entonces Esto amerita Una reflexión Para sacar Conclusiones positivas Y de eso Le tratamos En estos escasos Tiempo de hablar Para ver Que sucede Y me imagino Que tu pregunta Naturalmente Pudiera ser Y Que me aconsejarías O Como te parece Que sería mejor Vos que has hecho Todo el recorrido ¿Cuál sería Tu conclusión? O sea ¿Valió la pena? ¿El propósito Que te pusiste Realmente lo lograste? Todos esos Son preguntas No son preguntas Que te digo De verdad Se pueden responder De mil formas O sea Depende como a mí Como yo me sienta En este momento Si yo fuera Un viejo enclenque Que anduviera Con dos bastones Que tuviera Una cantidad De enfermedades Que tuviera Una cantidad De frustraciones Que estuviera Viviendo bajo un puente O que estuviera Lleno de pobreza Y que cuando tengo Un dolor O un resentimiento O una cosa No puedo acudir Al médico Tendría una visión De una forma Y si la tengo De otra forma Te voy a contar La historia De otra forma O sea que no es No hay una medida Un parámetro exacto Para decir Mira Tienes que hacer esto Esto No Cada quien Transita Un camino distinto Aunque vaya al lado De uno Puedes tener Familia Hermanos Parientes Muy cercanos Y que comen Lo mismo Viven en la misma Casa Incluso en la misma Habitación Escuchan los mismos Comentarios Diren más o menos Los mismos amigos Y sin embargo Las vidas son Diferentes Cada Es diametralmente opuesta O sea los sentimientos Son distintos Porque cada quien Es un tránsito personal Es individual La vida No es colectiva No es que Es un modelo O es un molde Que No Es diferente Entonces El futuro Ese es el gran problema Después todo es derivado Pero el futuro Es la piedra angular De este tránsito Que en realidad No sabemos Que estamos haciendo Porque No sabemos De donde venimos Hipotéticamente Venimos con un propósito Un plan de vida Un ciclo Un lo que fuere Pero Son cosas Que nos hemos inventado No es que está establecido Que agarramos un libreto O que tenemos un mapa De ruta No Para nada Pero claro Al no ser un problema Estructural Si no individual Es difícil Dar consejos Es difícil decir Hay que hacer esto O calcular tal cosa Porque cada cálculo Es individual Han venido a nuestra ayuda Las religiones O sea las religiones Son uno de los inventos Más hermosos Que tiene el ser humano En este plano Porque Te ayudan a enfrentar Los problemas Con asociaciones Hipotéticas Con fuerzas superiores A uno O sea uno Se refugia en la religión Porque Está confesando Sus debilidades O sea necesito A Dios A los santos A los vírgenes A los hados A los espíritus De guía A los maestros En fin De por siempre Necesita alguien Y la religión Acude a mi ayuda O sea yo Me impongo Una tarea Y le pido a Dios O le pido A mis ángeles O a mis guías O a mis maestros No me animo yo solo Y claro Esa ayuda Es fantástica Porque Muchas cosas Que yo Solo No me hubiera atrevido A hacer Pero Y así Supongo que le pasa A la mayor cantidad Hay gente Que uno Tiene un propósito Y solo Dicen Quien sabe Pero si Dios Me ayudara O yo le voy a pedir A Dios Ferventemente Le voy a rezar En fin El cambio Que se Que se Negocia Es intenso Y más Íntimo Pero eso No asegura Nada Es una hipótesis De uno A lo mejor Es la propia fuerza De uno Que al Ponerla en otra Hipotética Fuerza mayor A la de uno Le da Un vigor Necesario Que Le sirve Para Empeñosamente Avanzar A lo mejor Es lo mismo No se sabe Ahora bien Pero Nos entretenemos Mucho tiempo En eso O sea Tardamos mucho tiempo En aprender a caminar Tardamos mucho tiempo En aprender a hablar O sea Comunicarnos O sea Venimos Venimos Desprovistos De todos los instrumentos Necesarios Para transitar 50, 60, 70 80, 90 años O sea Nos pasamos Tres cuartas partes De la vida O un Vamos a diría Tres cuartas partes Planificando Planificando negocios Planificando casarnos Planificando Construir una casa Planificando Tener hijos Planificando hacer un viaje Planificando aprender un oficio Planificando hacer un viaje Planificando En fin Planificando Nos pasamos la mitad Más de la mitad De la vida Planificando Y cada vez Que tomamos decisiones Tenemos el riesgo De que Toda la decisión Que hagamos O que hagamos Estudiado O previsto Fracase ¿Qué estamos haciendo Tanto tiempo Si venimos a cumplir Una misión ¿Cuál misión? O sea Te hablo Desde los 92 años Que tengo casi ¿Cuál misión Habrá sido la mía? ¿Esta? Pero yo me he dado cuenta De esto Hace escaso tiempo Porque a lo mejor Tenía capacidades O tenía deseos De hacerlo Pero no se me había ocurrido O sea No se me había ocurrido Decir que no estaba No estaba llamado Me puedo decir O los maestros Los guías No me No me Habían Abriendo las posibilidades Porque yo no estaba preparado En fin Siempre ahí No estaba preparado Yo no estaba con capacidades No tenía Había tenido oportunidad Tenía que trabajar Y no tenía tiempo Para disponer En fin Pretextos Sí Lo más fácil de todo Es un pretexto Y entonces Las conclusiones Porque Los valores Están en la conclusión O sea Uno puede hablar De mil cosas Y puede hablar De política Y puede hablar De administración Del Estado Y puede hablar De filosofía Y puede hablar De sabiduría Y puede hablar De culturas Y puede hablar De filosofía Y puede hablar De todo Pero todo eso Tiene un final ¿Cuál es el resultado? Y bueno Tuve suerte Me enfermé Vino una crisis Una pandemia La enfermedad De mi familia Yo perdí En el negocio O sea El pretexto La dificultad La dificultad Que me acompaña O sea Me fallaron Todos los fusibles Me saltaron Todos los fusibles No me aseguró Nada De todo Lo que yo tenía Previsto O me imaginaba Que En el momento necesario Yo iba a contar Con ese recurso Cuando fue necesario Sácate El golpe Me vino Y me volvió Me volví atrás Y entonces Viene la otra Justificación Y bueno Me equivoqué Cualquiera se equivoca El que construye Erra O sea No tuve suerte Me castigó La adversidad Me castigó Dios El demonio Que se yo Le eché la culpa A cualquiera Total ¿Cuál es la diferencia? Pero mientras Todo eso sucede Vas Moriendo años Vas moviendo Meses Semanas Días Vas pagando El alquilero Vas pagando La cuota De la casa Vas pagando La cuota Del auto Vas cobrando El sueldo Que no te alcanza Vas haciendo Números Y estás en deuda Cada vez Te aumentan Más las deudas Cada vez Te aumentan Más los compromisos Cada vez Lográs Menos posibilidades Cada vez Lográs La mejor cosa Te sentís Acusado Te sentís Cómplice Te sentís A veces Fracasado O Cuestionado Porque no le puedes Dar a la gente Que quiere uno A la gente Que necesita De uno Que estás ahí Como los pajaritos Esperando El alimento Que le pongan La boca No se los puede dar Uno Y claro Hay gente Que huye De la realidad También hay eso Es otra cosa Y entonces Queda la mujer Sola Con los hijos Y dice Desgraciado Este me abandonó Es una lucha Permanente Y en esas luchas Permanentes No falta quien te diga Se te cruza por el camino Y te diga Pero eso te pasa Por ser pobre Y si Te pasa lo mismo Y sos Multimillonario O te crees Que los que son Multimillonarios Que tienen enorme riqueza No tienen problema Tienen muchos más problemas Que cualquiera de nosotros O sea Posiblemente A muchos de ustedes No se imaginan Lo que es llegar A tener dinero Es una fiebre Es una enfermedad Tener dinero Tener una gran fortuna Es una enfermedad Contraído a lo que muchos creen Es una enfermedad Porque se te despiertan Otros demonios La ambición Primero De pisar la cabeza Cualquiera Con tal de lograr un negocio O lograr un objetivo O llegar a un destino Para ser dueño De lo que fuere No tener piedad Para nada O sea Desata la enfermedad La riqueza Desata una enfermedad Inconsciente Que lo vuelve Loco a los tipos O sea No hay un tipo Millonario Yo he conocido muchos Muchos Multimillonarios Y no No eran felices Y aparentemente Tenían un Un escenario De alegría De fiestas Pero yo los he visto llorar A muchos millonarios Frustrados Perdiendo sus hijos Perdiendo su matrimonio Perdiendo Su Las cosas más queridas La muerte De seres queridos Enfermedades Que no he podido resolver Por más dinero Que tenía Podía comprar Cualquier cosa Y no servía para nada Estaba sentenciado A muerte Y los he visto Morir en la tristeza Y para qué me sirve Tanto sacrificio Y tanto Desastre Que he hecho en la vida Para Y tener una enfermedad Terminal Es decir Este tránsito Diario Cotidiano Que es la vida Y que me preguntaras a mí ¿Cómo la ves? Una gran incertidumbre Porque Muchísima gente Cree que el único problema Es la pobreza Que no tener dinero Y ese es uno Uno de los problemas Menores En relación a la realidad Y ¿Cómo menores? Me podrás decir Menores Un tipo que le falta todo La gente que le falta Y hay otros Que tienen mucho Y que también Le falta todo Entonces Fíjate que Transitar 80 90 años Si tiene una fortuna Para muchos Es una fortuna Fortuna si llegas Lúcido Y si no te Te podés levantar De la cama Y podés caminar Sin un bastón Y podés caminar Y podés ver Y podés escuchar Y podés Sentarte en una mesa Y comer Y disfrutar De las Variadas Placeres Que te da el sabor Que te da El oír El ver El escuchar Música El sentir La alegría De los demás El ver Reírse A tus queridos Verlos contentos Y felices No amargados Y frustrados Por dolores Que uno dice Si yo pudiera ayudarlo Si yo pudiera Yo tengo Para hacerle Entonces Todas esas cosas Es esta lucha Esta vida La vivencia La búsqueda De no sabemos Qué Porque ahí está El problema No sabemos Qué está buscado Por ejemplo Si era político Dicen Busca poder Y cuando llegan Al poder Se vuelve loco O sea El poder Enloquece también Ya sea político Ya sea económico Ya sea social Ya sea poder cultural Un tipo Que tiene un gran Conocimiento Un gran poder cultural Vive embargado Y son todos Unos brutos Estos Unos animales No entienden nada La sabiduría Que aprendió La culturización De su intelectualidad Le sirvió Para alejarse De su semejante O sea En vez de utilizar Esa fuerza Que tuvo El privilegio De adquirir Y decir Qué bueno Que tengo Tanto conocimiento Y tengo tantos títulos Ahora lo voy a derramar En dar conferencias Dar charlas Gratis A todos Para explicarles Mi conocimiento Decirles Cómo tienen que hacer Frente a una adversidad Al contrario Dices Son todos unos brutos Estos son todos Unos indios Maleducados Unos brutos Negros de la villa Que no tienen Pasión por nada Que son Perversos Son mala gente Te das cuenta Un privilegio Que es La sabiduría El conocimiento La virtuosa facultad De conocer Y no tener dudas En nada Se pudiera convertir En una cosa Extraordinaria Contra ello Pasa a ser Una tortura Te estoy marcando Todas las luchas De vivir Y Porque mientras Te marco la lucha No te olvides Que estamos En el camino Estamos Este es el camino Fíjate que sería Un grave error De mi parte Si yo creyese Que Haber transitado Noventa y Noventa y dos años Por la vida Tratando con la curiosidad Que me caracteriza De aprender cosas Para no cometer errores Te digo de verdad Soy un principiante Soy un aficionado Me costó Noventa años Darme cuenta Que soy un aficionado Para resolver problemas Pero Supuestamente Imaginate Que yo tenga Todo resuelto Y Todo lo que he hecho Para morirme Para que termine En una En una urna De cenizas Porque ya Ahora la modernidad Ya no Ya elimina Los cementerios Ya no va a haber Cementerios En el futuro Entonces Te das cuenta Que no sabemos Todo lo que hacemos Para que lo hacemos Y no hemos Investigado Con lo Digamos Con el desafío Que significa Investigar Si después De que termine Todo Después Que llegue Uno Al paredón De la realidad Sigue esto Porque Si hay Teorías Religiosas Conocimientos Espirituales Imaginaciones De mundos Hipotéticos Que A lo mejor Ahí está La razón De todo Este Tránsito Tan Vertiginosamente Duro Y difícil Pero Son hipótesis Que te lo da La religión Las creencias La imaginación Tal vez El deseo De que sea así Pero No estamos No hemos tenido Un mensaje Concreto Públicamente Comprobable Fíjate que El tema De la vida Eterna Es una De las cuestiones Más Buscadas Es una De las cuestiones Más Especuladas Es una Cuestión Que Nos Ha llevado Un eterno Debate Entre La realidad Que Es difícil Comprobar Y las Cantidades De hipótesis De todos Los lugares No tenemos Ninguna Referencia Que podamos Como hablar Por teléfono Como entrar A la computadora Y verificar Son todas Hipótesis De cosas Que hemos Venido Imaginando Porque hemos Adquirido Una cantidad De conocimiento Que son Extraordinariamente No solamente El conocimiento Que tenemos Sino las ciencias Del conocimiento Que hemos Desarrollado Esta civilización O sea No solamente Lo que nosotros Sabemos Sino lo que Las máquinas Las máquinas Y los instrumentos Que hemos inventado Para Generalizar El conocimiento A un nivel Extraordinario Sin embargo Ahí Para ahí Para entrar En eso Es un territorio Desconocido Y claro Al ser Un territorio Desconocido Es un campo Maravilloso Por la especulación Pero Eso Te puede ocurrir Cuando tengas 40 años 50 años 60 años Puedes especular No Pero cuando Pero cuando Estás llegando Al final Y ves que Todo eso Que uno Ha imaginado Que ha Elaborado Que se cree Que ha llegado A las conclusiones Te das cuenta Que no Que siguen siendo Hipótesis Y que todo el mundo Tiene dudas Y cada día Tiene más dudas Y que los Que uno cree Que tienen Todo resuelto Y con el poder Absoluto En sus manos Con las capacidades De hacer milagros Porque los milagros Se pueden hacer De lo desconocido Que no sabemos De donde proviene El milagro Y de la realidad De un gobernante Que tiene Poder económico Poder social Poder político Poder comunicacional Para lograr Un milagro De producir Un beneficio A las comunidades A los pueblos A los habitantes De un país O sea Dos clases Es el milagro El físico Y el ideal El ideal La idealística Entonces Todas esas cosas Yo te las quería traer hoy Porque Yo ya estoy En el momento De las conclusiones Yo ya estoy En el momento De la cosecha Digo bueno Ya llegué O sea Cuanto me queda A mi Que va a cambiar En mi vida Para el futuro Yo estoy Como te dije antes Estoy en el futuro Y ¿Cuál sería Mi sorpresa? Y mi sorpresa sería Que en cualquier momento No ves más mis videos Porque yo ya no estoy O sea Va a ocurrir ese momento Y bueno Quedan los recuerdos Quedan las imágenes Pero ¿Dónde voy? ¿Cómo puedo volver A comunicarme contigo Para decirte Mirá Esa experiencia Fue previa Porque yo sigo acá? Era necesario Todo lo que pasé allá Porque ahora Pero esas son Imaginaciones mías O de cualquiera de ustedes Pero real Yo tendría que irme allá Y empezar a hacer videos En otra dimensión Y hacer O descubrir Alguna ciencia Alguna tecnología Que los puedas ver acá Es otro mundo Es otra dimensión Entonces Todo eso Hoy quería decírtelo Quería explicártelo Para acabar Con un montón De fantasías De mentiras Que A lo mejor Son hasta útiles O sea Las religiones Cuando llegas A esta etapa Te das cuenta De que Deben ser necesarias Porque mucha gente Por Las religiones En sus manos O las religiones En sus manos Hacen posible Que realicen Actividades Que a lo mejor De otra forma No hubiesen sido Capaces de hacer Y a lo mejor Ahí está El valor Y la importancia Del creer En todo lo que creemos Y Que a lo mejor No hay nada De realidad O a lo mejor Si hay una realidad Pero Falta Ahora comprobarla Que eso será Cuestión de tiempo Y ustedes Que están Más lejos Del final Tendrán la oportunidad De aprovecharlo Y de verificarlo Si es cierto Lindo tema Este de hoy Que mañana Posiblemente Toquemos otro Te mando Un gran abrazo Ya sabes Acá estamos Seguramente Será el tren Que nos lleva Al destino No hay un gran abrazo No hay un gran abrazo No hay un gran abrazo